Noticias, Radio Sonora, cortes informativos, el reporte más oportuno. ¿Qué tal, auditorio de Radio Sonora? Muy buenos días, es momento de la información, tenemos en la línea telefónica a Rafael Rentería con noticias de último minuto. Rafael, te estamos escuchando, adelante. Buenos días a ti, también el auditorio que escucha Radio Sonora. Informarles que en este momento, el alcalde de la emoción, Maldonado Costa Gutiérrez, se encuentra en la inauguración de la fe de la salud de un diecisiete, denominada Vive Saludable, en el esta ocasión, esta feria está dedicada a empleados de la dependencia de agua de hermosillo y bueno, pues, lo que nos comentaba es que la idea del equipo de feria de la salud es obviamente, eh, eh, trabajar o eh, darse a conocer a ellos todo lo que tiene que ver con hábitos saludables, obviamente, para llevar una mejor vida, y bueno, también comentaba el nuevo alcalde que eso también repercuta de buena manera en sus funciones dentro de su área de trabajo. Gracias, Rafael, por otra parte, y como parte de la conservación y protección de la riqueza natural de Sonora, el Instituto de Acuacultura del Estado registra el primer desobe de crías de totuaba de reproductores obtenidos del medio entre el dos mil doce y dos mil trece. El director general de el IAES, que es la el Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora, Marco Liné Unzueta, y dio a conocer que la medida forma parte del plan estatal de desarrollo impulsado por la gobernadora Claudia Pablo Vich, desde el mil once, dijo, cuenta con la unidad de manejo para la conservación de vida silvestre de totuaba, expedida por la dirección general de vida silvestre, manifestó que cuenta con el paquete biotecnológico de la producción de totuaba, de tal manera que en el quinto año de trabajo se tiene un primer desobe de crías de reproductores capturados del medio entre el dos mil doce y el dos mil trece. Es al momento parte de la información que tenemos aquí en Radio Sonora. Berta Llanes le invita, quédese con Natalie Montaño aquí en mi tierra. Regresamos con más información en una hora. Noticias Radio Sonora, cortes informativos, el reporte más oportuno.